Insólito, avesados de delincuentes asaltaron a un patrullero policial que daba el servicio de traslado de valores a comerciantes de un mercado mayorista en Guayaquil. Afortunadamente el robo fue frustrado y los delincuentes detenidos. Los delincuentes actuaron de manera sorpresiva y avesada al escoger como blanco este patrullero policial que custodiaba y trasladaba dinero de comerciantes del mercado de transferencia de víveres. Rompieron los víveres de nosotros, golpearon y rompieron y rompieron, pero no pudieron operar de protección. Y de ahí, de ahí coge y se llevan todo el dinero, se llevan todo. Aproximadamente son 12 mil dólares que estaba llevando una señora del mercado de transferencia de víveres hacia una entidad financiera. Y como ustedes saben, nosotros damos el servicio de traslado de valores a las personas y eso es lo que estaba haciendo el personal. Según versiones de policías y testigos, ocurrió cuando salían del mercado. Cinco sujetos a pie abordaron el vehículo policial, rompieron los víveres, sometieron a los uniformados y robaron el dinero que iba en la parte de atrás. Con dos trabajadoras de los comerciantes. Los delincuentes sacaron al personal policial del patrullero y trataron de huir en el mismo. Al no poder huir en el patrullero, robaron esta camioneta que circulaba cerca e intentaron escapar. Pero la fuerza pública reaccionó rápidamente. Se armó una persecución que fue registrada por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Aproximadamente 20 uniformados acudieron al punto. Finalmente, a la altura del kilómetro 25 de la vía perimetral, lograron capturar a los presuntos asaltantes y recuperar el botín robado. Así como las armas, dos de dotación policial que también se habrían sustraído. En ese parter de ahí tenemos un revólver que es con el que un individuo ha estado llamando a los policías. Les ha dicho, vengan acá para darnos bala. Sí, o sea, dése cuenta la sangre fría de esta gente para que asalte un patrullero de la policía. Como es natural, los policías, precautelando la vida del resto de personas que se encontraban aquí, ustedes saben que este sector es bastante transitado, no produjeron disparos los policías, lo que produjeron los disparos fueron los delincuentes. Pero con todo y sin producir un solo disparo, los policías lograron detener a todos sus delincuentes. Las víctimas de este frustrado asalto dicen que no es la primera vez que la delincuencia los ataca. Si la delincuencia está acá, es más peligrosa. Si hace dos veces atrás robaron adentro, ahora vuelta a punto de salir del mercado, vuelta no roban y dentro el patrullero. Como antes había un banco, había tres bancos en el mercado mayorista. Pero imagínense, ahora no hay ni un banco, tenemos que salir para acá afuera, tienen que salir con todos los dineros. Imagínense que la policía mismo venía resguardando y ahora hasta la policía mismo los ha cogido. ¿Cómo? ¿En qué nos quedamos nosotros? Imagínense. Los detenidos y las evidencias fueron trasladadas a la Fiscalía de Flagrancia para el proceso judicial respectivo. Informo Marcela Maquilón.